Pedro Solínez, nuestro mayor anhelo es que ningún ciudadano muera por inseguridad. El ministro del Interior, Pedro Solínez, destacó que actualmente hay tres policías por cada mil habitantes en el Ecuador. A junio del 2007 serán 50.133 policías, lo que nos permitirá alcanzar una tasa de tres policías por cada mil habitantes, acercándonos al estándar internacional que recomienda la ONU de cuatro policías por cada mil habitantes. Nos estamos acercando al estándar internacional de cuatro policías por cada mil habitantes. Nuestro mayor anhelo es que ningún ciudadano muera por inseguridad. Así lo indicó el secretario de Estado en su discurso en la ceremonia cívico-policial por la conmemoración del 79 aniversario de profesionalización institucional de la Policía Nacional. Y graduación de la 76 promoción de oficiales de línea de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo. En este acto se otorgaron varias condecoraciones a los miembros de la Policía Nacional. Al mérito institucional en grado de gran oficial por alcanzar la jerarquía de general superior al comandante Diego Mejía. La gran cruz al orden y la seguridad nacional al general inspector Milton Zárate. La condecoración Cruz del Orden y Seguridad Nacional a los generales Edmundo Moncayo y Ramiro Mantilla. Condecoración al valor por actos excepcionales en el desempeño de sus funciones. Al cabo primero Patricio Campoverde y los policías Luis Argudo, José González y Gabriel Carpio. El comandante general de la Policía acotó que este acto público de condecoraciones es replicado en otros lugares del país. Este evento contó además de la presencia de los ministros coordinador de seguridad y del interior con la cúpula de la policía, representantes diplomáticos de Guatemala, Japón, Irán, Panamá y Venezuela. Además participaron en la ceremonia los cadetes de la policía colombiana y una delegación de los carabineros de Chile. Ministerio del Interior